Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros desde la ciudad de Miami. Estamos hoy conversando con un experto petrolero que nos va a explicar hasta qué punto ese proyecto del régimen de Nicolás Maduro que está llevando a cabo a través de múltiples negociaciones Tarek El Aysami, quien es el encargado de petróleo hoy en día en Venezuela, para privatizar a PDVSA. ¿Hasta qué punto es posible privatizar a PDVSA? ¿Hasta qué punto la estructura legal de Venezuela, que como ustedes bien saben está prácticamente en el fango, puede servir de un elemento atractivo para traer a Venezuela capitales extranjeros en una industria que está viviendo un cambio de paradigmas. Así que nuestro experto nos va a explicar todos los detalles de lo que está ocurriendo en el mundo petrolero y particularmente viéndolo desde la cara de Venezuela. Como ustedes bien saben, durante la administración del expresidente Donald Trump se aplicaron sanciones tanto a PDVSA como a todos sus entes, incluyendo a los altos funcionarios de la dictadura chavista. Por ello, en estos momentos, hemos recibido muchísima información al respecto de que existen durante la administración de Biden una serie de empresas que hacen lobby por aquí, por allá, hay una organización, hay contactos políticos, hay una especie de manejo de la narrativa que permite pensar que puede haber una eliminación de manera paulatina de esas sanciones. Ahora bien, estas sanciones fueron expuestas y aplicadas en el marco de lo que se llama un relato en el que Nicolás Maduro, como ustedes bien saben, comentar reglas a mí y todos estos miembros de la cúpula del régimen cometieron delitos de acuerdo a la justicia de los Estados Unidos. Es decir, ellos están acusados de crímenes que están vinculados al terrorismo, al narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, etc. Entonces, ¿hasta qué punto se puede mover esa narrativa? ¿Cómo poder hacer para que hoy en día a la administración Biden se le ocurra pensar que puede mover las sanciones? Aunque a usted le parezca extraño todo esto, hay mucha gente que está trabajando y activada para que eso se produzca. Hoy en día no tenemos la más mínima idea si eso se va a concretar. Lo que sí les podemos decir, porque tenemos evidencias, es que hay un movimiento para el levantamiento de las sanciones a PDVSA y a todos sus entes. Y esto significaría que podría haber un espacio, de acuerdo a la narrativa del régimen, para lograr acuerdos y meter dinero en Venezuela, en el área de hidrocarburos. Pero esto no es tan sencillo como ustedes creen, o como muchos lo piensan. Hay muchos elementos que están prácticamente pendiendo de un hilo y hay factores que influyen directamente en esto. Como no entendíamos muy bien el asunto, nos buscamos a un experto petrolero que va a explicarnos a todos los que estamos acá en Sin Filtros cómo funciona. Antes de irnos y darle la bienvenida a nuestro invitado, también quiero pedirles que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y también si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y pasen este video a sus amigos, familiares y contactos para que cada vez seamos más de la comunidad Sin Filtros. También quiero agradecerle de antemano a todos nuestros moderadores, a Finky, a Nesta, a Migdalia Chirinos y a Tamaris López, a quien los veo súper activados en estos momentos en el superchat. Así que bienvenido y vamos a darle entonces una bienvenida cordial a Álvaro Campín. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Muy interesante tu planteamiento que de las posibilidades de esta apertura, digamos un poco forzada por la realidad económica venezolana, pero que se encuentra no solo, esto no se va a dirimir solamente de acuerdo a la política en cuanto a las sanciones, por supuesto, es una pieza fundamental de los Estados Unidos sobre Venezuela, porque eso sería, si no se levanta esa tranca, materializar eso sería prácticamente un fracaso anunciado, porque vas a entrar a invertir para producir qué, para venderlo en dónde, entonces para qué vas a invertir, sino que hay unos actores muy poderosos detrás de cualquiera sea la política americana en cuanto a las sanciones de Venezuela, que son nada más y nada menos que la OPEP, de 13 países y el líder que produce más de un tercio de la producción total de la OPEP, que es la OPEP, que no es una democracia, que la maneja una persona y se toman las decisiones, a diferencia de los Estados Unidos, que tiene que ser consensuada y con apoyo del Congreso y con todo tipo de contrapesos en cuanto al manejo del Estado y del gobierno, con los diferentes poderes constituidos, sino también el otro que también es estelar en este tipo de cosas, que es nada más y nada menos Rusia, quien hace una asociación que se llama, la llaman hoy en día la OPEP Plus, Rusia viene a contribuir y entre los dos pasan de producir la OPEP sola y de exportar unos 30 y tantos millones de barriles, el total del mercado que llegó a ser en su punto máximo en digamos marzo del 2020, estaba el consumo, la oferta y la demanda estaban equilibrados en 100 millones de barriles diarios aproximadamente, de los cuales, dentro de esa alianza que se forma alrededor del año 16 entre OPEP y Rusia para tratar de retomar el control sobre los mercados petroleros, porque la OPEP había ido retrocediendo en ese esfuerzo cada vez más y perdiendo más terreno, entre los dos pasan a producir alrededor de 44 millones de barriles diarios, que es alrededor de un 44% y retrocedemos entonces a donde se origina todo esto, que es el primero de marzo del 2020. El primero de marzo viene un evento que ahora lo hemos repetido los primeros de mes de cada mes, que la OPEP poco a poco va tomando preponderancia en el manejo, lo que fue en una época ese cartel todopoderoso que determinaba los precios, eso se fue perdiendo en el tiempo, perdiendo en el tiempo, y se van diluyendo en el tiempo, porque cada vez van alcanzando menos participación de mercado dentro de ese consumo global mundial, se sale en una cantidad de países, sale Catar, sale Ecuador, sale Indonesia, en el que pasa el tiempo se van debilitando, y bueno, viene una crisis de 16 muy fuerte en cuanto a los precios, eso genera un acercamiento entre dos extraños, pero otro muy poderoso que es Rusia, Rusia produce y tiene una capacidad de producción ociosa, al igual que la Arabia Saudita, y no produce tanto, pero no es mucha la diferencia, quizá la Arabia Saudita puede llegar alrededor de unos 13 millones de barriles de agrocibón, vea todo lo que puede hacer, y Rusia puede estar a lo mejor de 11 millones de barriles, entre los dos. Si lo vemos en proporción de lo que era marzo del 2020, entre esos dos países solamente, que no tienen ningún tipo de traba para tomar ninguna decisión impromptu y aplicar impromptu, porque los dos son autoritarios y no necesitan consultar con Congreso o con nadie, ellos hacen lo que decide una persona básicamente, y lo implementan inmediatamente, a diferencia del resto de los Estados miembros, o de muchos de los Estados miembros, a diferencia de lo que tú mencionabas al principio, que es interesantísimo, la posibilidad de que los Estados Unidos a través de un proceso lento vaya levantando unas sanciones para Venezuela, que tiene que ser aprobado y que entran lobistas de un lado o del otro. El contrapeso es muy poderoso, muy ágil, y a mi juicio, y esto es una teoría mía, esto no lo puede sustentar yo de ninguna manera, se presenta un primer evento que es interesantísimo. El mundo está pendiente, ya obviamente todo el mundo sabe que hay una pandemia, no se sabe hasta dónde ha llegado, llegamos a marzo primero del 2020. Hay una reunión más de López Plus para ver qué van a hacer en cuanto a los mercados, que se iban a seguir recortando, venían recortando paulatinamente, manteniendo los precios alrededor de lo que están hoy en día, 60 y tantos dólares por barril, y de repente, sorpresivamente, resulta ser el señor Putin y el señor príncipe de la era saudita, que es Bin Salman, se pelean a muerte, se insultan, y deciden que ellos van a aumentar al máximo la producción de petróleo, en un momento que viene reduciéndose al máximo el consumo de petróleo producto de la pandemia. Ese inicio de hostilidad, que es el primero de marzo, que es retórico, porque ellos acuerdan también respetar la cuota hasta el último de marzo, y que van a empezar a bombear y exportar al primero de abril del 2020 todo lo que puedan exportar, y arrancan una arremetida al mercado a notificarle a sus clientes y a empezar a cortar los precios que empezarán a regir a partir del primero de abril muy agresivamente. Te estoy hablando que si bien estaban en ese entonces revalor de los 65 dólares de barril, el Brent, que es el marcador mundial de hoy en día, ellos arrancan con descuentos de 20 dólares por barril en un primer momento, y eso se va acelerando y se va acelerando. Esa crisis deriva, o esa guerra de precios, que repito, yo sin ningún... no tengo cómo probarlo, pero me luce absurda, porque los mayores perdedores son ellos, a menos de que fuese concertada. Hablan de una guerra de precios, implementan una guerra de precios a muy corto plazo, sacan entonces, por la presión hacia la baja, que los vemos en su punto más álgido e histórica, que no había sucedido nunca en la historia del mercado petrolero, llegan alrededor del 16, 17 de abril del mes siguiente, del 2020, el petróleo, el mercado futuro, que está expirando el mes siguiente, que era mayo, los contratos, vemos que se caen a menos 45 dólares por barril. Es decir, te pagan 45 dólares por barril, y por tú, yo no lo regalaba, regalaba no se lo llevaba nadie, se lo llevaban, tenías que pagar, y llegaron a pagar hasta 45 dólares para que esos barriles del mercado futuro, que esperaban ese día, que se convertían ya de papel, porque era un mercado futuro a físico, no había en dónde guardarlo. Y los que tenían esa posición, que era un fondo, serían obligados a pagar, porque les costaba muchísimo más caro, tomar la penalidad, es no tomar los barril, no tener en dónde guardarlo. Pero bueno, yo soy un tema muy técnico. Sigamos hacia adelante. Eso viene una debacle no vista en la historia de la humanidad en los precios petroleros, y empiezan a caer los taladros en funcionamiento en la generadora de la gran bonanza petrolera y la independencia petrolera de los Estados Unidos, que es básicamente lo que se llama el Premium Basin, que son Texas, Nuevo México, Arizona, y Colorado, que aumentan la producción desde el 2005, y se dice muy rápido, en 6 millones de barriles en los Estados Unidos. Bueno, si lo comparas con lo PER, aquí se está produciendo en ese momento, cuando arranca la pandemia, 13 millones 200 mil barriles por día. Pero claro, unos costos, que no son los de Arabia Saudita, que no son los de Rusia, Arabia Saudita tiene un costo promedio quizá alrededor de unos 10 dólares, aquí el costo promedio de ese Premium Basin, solamente de ese, a nivel global, a nivel general de los Estados Unidos, pudiera estar un poco más alto, pero en esa zona, puede estar alrededor de 40 dólares por barril, en Banking, donde no ganas ni pierdes el costo de producción. Ya entonces, llegamos al 15 de abril, ya no está en 40 dólares por barril, está en menos 45 dólares por barril, puntualmente, y bueno, es una sangría que no puede aguantar, porque el productor que está apalancado por la banca, obviamente, el banco lo llama y le dice, ¿cuál es tu costo de producción? Son 40 dólares, ¿cómo está el mercado? El mercado está en 18, 15, 12, entonces, toma 6 millones de barril diario, multiplicarlo por 25 dólares que estás perdiendo, estás perdiendo 125 millones de dólares diarios, o 150 millones de dólares diarios, entonces, es una bola de nieve que no la aguanta nadie, entonces, le dicen, mira, tú tienes que cerrar, como producto de ese evento que es muy puntual y muy violento en tiempo, pues pasa un mes y ya está en crisis, entonces, una gran capacidad productiva de los Estados Unidos empieza a cerrar abruptamente, mi estimación más agresiva, yo decía que quizá en agosto hubiéramos caído unos 2 millones de barril diarios, en julio ya habían caído 2 millones y medio de barriles diarios, es decir, de 13.2 había bajado 2 millones y medio y en agosto que yo pensaba que era como más o menos ya se habían caído más de 3 millones de barriles en la producción local, sin ninguna posibilidad de reabrir en un futuro cercano porque es un producto de unas pérdidas inmensas, viene una concilia, esa aula expansiva se va llevando a empresas, entran procesos de quiebra, entran procesos de consolidación, pero son procesos muy a largo plazo y la banca da un paso atrás y decide como es lógico y lo aconsejable mira, no vamos a invertir más vamos a esperar que eso se estabilice y esa estabilización todavía no ha sucedido, lo mismo pasa entonces con las arenas famosas productoras de petróleo de Canadá con otros productores de Canadá cierran todas las plataformas del Mar del Norte que están muy por encima de eso, Noruega cancela una cantidad de producción también derivada a los altos costos, el mismo Rusia saca el crudo de Siberia del mercado por los altos costos de producción y además de forzado por la misma realidad de precios y de pérdidas diarias que van generando todo esto alrededor del mundo viene otro evento que también es lapidario para la industria petrolera que es que votan a más de 500.000 personas a nivel global de la industria y cancelan todas las grandes petroleras del mundo todos sus proyectos de inversión en nueva producción y que son son procesos muy largos porque tienen no solamente exploración después tú tienes cómo empezar la producción después todas las cadenas de comercialización y a dónde van a llegar esos mercados esos crudos nuevos que supuestamente sigan desarrollando entonces si volteamos un momento y vemos la decisión del primero de marzo de estos dos señores que deciden pelearse públicamente y en teoría ahí se insultan inclusive llegan a insultarse y nos preguntan quién es el mejor el más beneficiado son ellos mismos creo yo entonces que todo esto está perfectamente diseñado entre dos señores que tienen encima la habilidad de implementar cualquier política instantáneamente solo con una llamada telefónica entre los dos pues no tienen que los regule y dicen bueno vamos a quebrar a todo el mundo nosotros vamos a subsistir y vamos a tomar el mercado de todo esto que va saliendo que vamos sumando y sumando y sumando y pueden salir en el mercado alrededor de unos 7 8 millones de bariles día como consecuencia a nivel global como consecuencia de esta de esta explosión de producción e invasión de mercado de ruso y esta supuesta guerra de precios que dura muy poquito porque en julio meten a Trump y le dicen que hable con AMLO y que baje México un poquito y que los Estados Unidos bajen un poquito y lo ponen de protagonista y bueno llega un acuerdo y para la guerra de precios mágicamente un día igualito como se formó un tal primero de marzo eso se acaba el tal de julio ya o el junio perdón ni siquiera julio y eso se muere un día como nación en un momentico eso no es más discusión más nada ok empiezan a retirar empieza entonces la P plus a bajar baja la producción recortan siete millones y medio barriles diarios que es una barbaridad y se genera a partir de ese momento una escasez en el mercado permanente porque entonces si bien el consumo ha bajado abruptamente ya se fueron del mercado siete millones de barriles porque quebraron las precios cerraron y cerraron las producciones y otros siete millones y medio más lo perdon entonces ya estamos en quince millones menos entonces si arrancamos en cien en el año ya la producción está en ochenta y cinco pero ya el consumo para junio empieza a mejorar y ya empiezan los adivinadores los expertos adivinadores en los cuales yo no me pongo ninguno de los dos adivinar cuánto es el consumo real no hay forma no hay un termómetro exacto para saber cuál es pero lo que sí todos coinciden es que está por encima de ochenta y cinco y se empieza a generar un déficit entonces desde junio o desde julio en el mercado persistente de alrededor nadie sabe exactamente cuánto es pero podemos más o menos decir que en un principio no eran menos de cinco millones de barriles día estamos hablando de ciento cincuenta millones de barriles mensuales consistentemente en el segundo semestre si pusimos a eso son casi mil millones de barriles y eso nos pone en diciembre donde ya el mercado empieza a recuperarse tal y como lo previeron Putin y Salman ya el mercado llega como a cincuenta dólares y nos viene otra sorpresita más que no es para ellos sino para nosotros los incautos y los creyentes de que resulta ser que China solamente en enero de las reservas que ha comprado muy baratas cuando viene todo este colapso de los precios y la India solamente China consume en el mes de enero ciento treinta millones de barriles de sus reservas y la India son los dos países más poblados del mundo consume cien millones de barriles solo en enero esa noticia dispara los precios sobre sesenta nuevamente sorpresa resulta ser que ahora estamos en los millones de barriles pero con una pequeñísima diferencia la PEP que estaba produciendo cuando recorta la producción treinta y tantos millones de barriles y ahora está produciendo cuarenta y tantos millones de barriles el mercado hoy hoy lo acaba de anunciar la agencia de administración de energía de los Estados Unidos se llegan con la sorpresa que prepandemia oferta y demanda estaban equilibradas en cien millones de barriles y hoy anuncian que el nuevo nivel de de equilibrio son noventa y siete punto cinco millones de barriles o sea que hoy se está consumiendo en el mundo un dos punto cinco por ciento menos petróleo que cuando arrancó la pandemia de sístamos casi igual pero que no imagínate qué pasó en todo este proceso de este añito y un mes que resulta ser que estos señores que exportaban el treinta y cuatro por ciento del presupuesto del mundo ahora exportan el cuarenta y cuatro por ciento y los otros diez los quebraron ¿quiénes son los auspiciados? ajá y en esos diez que están allí en ese grupo porque hay mucho hay seis hay tres de los Estados Unidos un millón de Canadá el mar del norte a lo mejor se fue un millón de barriles más y ahí vamos sumando y ahí se van a recomponer ahí van a salir los perdedores hay otra cosa que funciona a favor de todo este plan que es que Venezuela está suprimida y viene de un millón seiscientos mil barriles diarios y está produciendo escasamente exportando y eso ayuda 500 mil barriles diarios y con mucha dificultad dificultad de todo punto de vista dificultad de punto técnico porque las refinerías no se les hace mantenimiento hace años las han tratado de arrancar y las caen las dañan más cada vez se les complica más desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del mercado están debilitadas las refinerías que ellos suplían ese petróleo crudo pesado venezolano alto azufre que fueron hechas en los años 50 en los años 40 aquí en los Estados Unidos al implementarse las sanciones no pueden seguir comprando y empiezan a traer esos crudos pesados para sustituir esos crudos pesados de alto azufre de Canadá de otros países del mundo de África y ya esas refinerías tienen sus contratos y ya están habilitadas y están trabajando al 100% ya no necesitan crudos venezolanos el crudo venezolano por razones de mercado pasa a ser un estorbo porque ya está ya está descontado ya no lo necesitan y encima afecta enormemente los intereses de Arabia Saudita geopolíticos es decir esta zona del mundo y ahí te voy a hacer otra historia y por qué o sea es tan complicado para los Arabia Saudita y los rusos dejar que Venezuela le levante las sanciones porque les afecta en un millón de barriles diarios porque un millón de barriles diarios en 100 no es nada pero acuérdate que la la localización del mercado de ese millón de barriles te puede destruir un equilibrio que tú tienes logrado en cuanto a tu mercado en esta zona del mundo que básicamente es todo lo que los Estados Unidos y los países caribeños que tienen muchos sitios donde almacenar y estratégicamente desde el punto de vista de la logística el petróleo es una zona importante entonces ¿qué pasa? tienes entonces eso hoy en día el menos interesado y te explico por qué Rusia y los Estados Unidos en el momento en que está la guerra de precios que están sobre llenando el mercado de productos llegan a ver en tanqueros saudíes esperando en las costas de los Estados Unidos a ser descargados 125 millones de barriles flotando en el agua esperando a ser descargados es decir inundan el mercado de los Estados Unidos porque saben que están generando un déficit interno en los Estados Unidos derivado de las quiebras derivado de la disrupción por los precios y ellos van a tomar esos mercados que no eran de ellos porque los suplíamos aquí en los Estados Unidos localmente con producción local sale esa producción alguien les va a vender ¿qué hacen ellos? se posicionan el mercado llenan cuanto tanqueros está disponible en el mundo y los posicionan listo para ser descargados aquí los tienen no me los tienes que pedir no tienes que esperar que vengan aquí están a tu disposición y eso significaría disculpe cuando uno escucha toda esta historia que es extraordinaria inmediatamente recuerda esas técnicas que hay en inteligencia de generar peleas falsas insultos falsos previamente acordados para implantar una estrategia que le va a traer beneficios y por eso que cuando se evalúa esa estrategia a la larga van a haber unos unos países o unos actores que ganaron y otros que perdieron unos que sirvieron para atomizar el mercado y otros que sirvieron para recoger los frutos si Rusia y Arabia Saudita estaban de alguna manera imponiendo esta estrategia que por cierto la usan mucho los rusos estaríamos hablando que los Estados Unidos habrían jugado en ese proceso en ese juego perverso de actores para perder y en el caso de Venezuela ellos supongo o no entendieron el juego o bueno estaban siendo sancionados o esto estaba premeditado de acuerdo de su experiencia mira desde el punto de vista de los Estados Unidos diferente de Rusia a través de Rusia que volvemos al hecho claro de que toman decisiones unilaterales y mandan sobre sus productores o sobre sus productos también productores independientes pero como es un estado básicamente yo no lo quiero calificar pero bueno lo que dice Putin es lo que se implementa la empresa privada se alinea porque si no los acaban los destruyen los meten presos entonces bueno es lo que diga él eso no pasa en los Estados Unidos los Estados Unidos son todos productores independientes y no hay un órgano federal ni regional o estatal digamos que lo más cercano a eso que ni siquiera es nacional sino es de Texas que es la Comisión Petrolera de Texas ni siquiera paradójicamente no es la que regula el tema petrolera en Texas es la del ferrocarril la Comisión administraba el ferrocarril que como en las tierras del ferrocarril es donde que habían comprado las tierras se convierte en el órgano regulador de la producción y la coordinadora de la producción de petróleo eso es el archienemigo de los perros y siempre lo ha sido y se llega a plantear porque el mercado los atropella y la caída de los precios están abruptas y las olas de quiebra están abruptas porque eso no lo controlan ellos sino lo controlan en ese momento la Pet Plus que pasa a ser el actor principal y vuelve a tomar la rienda del mercado después de muchos años él ha perdido entonces vas a ver ahora todos los meses el primero de cada mes ahora se reúnen y está el mundo entero de milos no saben qué hacer y están o sea tienen el control del mercado nuevamente logran llegar a plantear lo implanteable que es que la comisión del railroad de Texas se ponga de acuerdo y llámenlo PEP para coordinar una política conjunta porque los grandes pendedores son los productores independientes o grandes inclusive las grandes corporaciones de todo el mundo petrolero porque están a merced de quién de una guerra entre dos señores y una paz entre dos señores pero ya el daño está hecho ya bombardeaste todo el mercado acabaste con todo lo que no querías saliste los actores más débiles y vas y tomas esos espacios comerciales y controla ahora dentro de ese contexto que vamos a conversar ahí Venezuela no pinta nada a Putin no le importa a Venezuela para nada de ese punto y a Vincelman muchísimo menos ellos entienden que Venezuela está subyugada por las acciones que está ahogada económicamente que está deteriorada y que hay que meter inmensa cantidad de dinero ese negocio para que resurja con unas sanciones de los Estados Unidos encima con un crudo que hoy en día no tiene mercado porque fue sustituido y desplazado ante su ausencia derivada de las acciones por otros crudos pesados que ya el mercado tragó y sustituyó y Venezuela está afuera Venezuela está afuera del juego petrolero ¿qué pasa? si yo voy a invertir y mañana me dicen ven a Venezuela bueno voy a Venezuela a producir lo que vaya a producir o a refinar o a producir ay ¿qué voy a hacer con eso? ¿a quién se lo va a vender? ¿cómo lo saco si tengo sanciones? ¿cuánto tengo que invertir? ¿cuál es mi mercado? mi mercado está tomado Venezuela no tiene un mercado un mercado para vender en el mercado negro y tiene un poquito que le compran los chinos para que no se mueran de hambre o por razones sobre todo para curarles y tiene un poquito que le compran en la India cada vez le meten más presión a la India y bueno tú hablas y yo de eso no conozco y no lo dudo por supuesto lo que tú estás diciendo que hay un movimiento interno dentro de los Estados Unidos para buscar cómo levantar las sanciones y hay unos lobistas hay unas presiones pero hay otras presiones del otro lado que no les interesa es un interés económico poderosísimo como es el caso y encima hay manos de dos individuos de Arabia y de la Rusia que eso no les conviene porque si Venezuela se lo reactivan ¿verdad? les va a generar un conflicto en esta área del mundo en cuanto a ese millón de barriles después de romper todo ese juego y entonces ese millón de barriles les va a desagustar una maquinaria que hoy está perfectamente entonada funcionando a perfección y el plan es milimétrico ellos saben ellos Arabia Saudita y Rusia saben exactamente cómo va a estar el precio del petróleo en mayo en junio en julio de aquí a diciembre perfecto porque ellos tienen ellos cierran y abren todos los primeros de mes y lo van ajustando y lo van llevando exactamente donde lo quieren eso no está en manos de más nadie sino entre ellos todo este movimiento político dentro de los Estados Unidos tendiente a levantar las sanciones ellos lo pueden descarrilar económicamente al momento que les dé la gana entonces y no les interesa que se articule porque no les trae ningún beneficio ese millón de barriles puede hacer que globalmente el precio del parril que son 100 millones 97 millones y medio de barriles hoy pierdan un dólar y eso significaría eso significaría que el todo lo que es el petróleo venezolano la faja petrolífera las primeras reservas de petróleo pesado del planeta están ahí encerradas no pueden ser procesadas por todo el deterioro en base a la corrupción y al pillaje del régimen y todas esas administraciones que han pasado por allí por PDVSA pero se quedan allí entonces ¿cómo sería el planteamiento? porque también hay otro asunto o sea ya no hay mercado para ese crudo pesado venezolano fue sustituido por petróleo pesado canadiense y de otros países aquí las refinerías están funcionando y procesando ese petróleo etcétera pero ¿qué se plantea futuro con ese petróleo venezolano? y en paralelo pues ahí en esta semana ya se aprobó a través de la asamblea nacional que representa al régimen de Maduro y nosotros estamos hablando de dualidades todo el tiempo en Venezuela una ley del estado comunal que se pretende imponer y esto también genera obviamente una debilidad y vulnerabilidad jurídica para todo aquel que de alguna manera está interesado en participar no sabemos si existen realmente inversores que tengan intenciones de hacerlo una cosa es la propaganda del régimen y otra cosa es lo que ocurre de verdad en el mercado y pues la gente que tiene dinero mucho dinero para invertir allí supongo que conoce los altos riesgos que hay entonces mi pregunta es PDVSA estaría prácticamente con pena de muerte no existe ninguna posibilidad de que reviva y que se hace con ese petróleo que está ahí adentro se queda allí en cuanto a PDVSA como tal dentro del esquema que están tratando de desarrollar la están matando ellos mismos porque están privatizando el negocio están desmontando el de monopolio de Estado y están poniéndole las manos de los privados en cuanto al parlamento comunal bueno eso es otro tiro de gracia no para PDVSA para el aventurero que se haya ponido en mano de un parlamento comunal una inversión de la cantidad de millones que sea que normalmente son bastante extensivas en cuanto a las reservas y los mercados a Venezuela la retrotraen a una época yo te diría en los años 50 en los años 60 donde tiene que pelear por los mercados nuevamente el mercado que tenía lo perdió lo perdió de 3 millones 600 que hablaban que se producía cuando llega el chavismo al poder y estaba más o menos por allí de lo cual esa cifra siempre es inflada para porque si eran 3 millones 600 pero internamente el país se consumía alrededor de 500 mil barriles eso nunca lo dice se exportaban 3 millones 100 esos 3 millones que se exportaban ya estamos por 500 mil entonces tú tienes que reconquistar los mercados o recomponer los mercados y pelear por ellos claro en un ambiental de política están a estos están a 2 mil millas del golfo de los Estados Unidos navegando los rusos y los arabes saudíes están a 10 mil millas o sea obviamente tienen unas ventajas de logística etcétera etcétera pero tienes que volverlos a pelear y tienes que pelearlos con los canadienses y tienes que pelearlos con los nigerianos y tienes que pelearlos con los de los países africanos que están sacando ganas etcétera etcétera que los pesados y los están trayendo entonces tienes que entonces estructurar un equipo estrella de comercialización un equipo estrella técnico para reparar aquel desastre tiene que crear muchos equipos de estrella que vayan con con herramientas de mercado de mercadeo a reconquistar un mercado que ya no es tuyo entonces el inversor ya no es que voy a sacar un crudo que lo tengo vendido etcétera etcétera más allá de las sanciones americanas que las pondrán las quitarán no lo sabemos pero más allá de eso en el mundo perfecto digamos que hoy maduro se suicida en cámara el parlamento comunal no sucede y nombran a que se yo se llevan a tron lo nacionalizan y lo hacen presidente de los estados unidos de venezuela perdón y con ese escenario perfecto sin sanciones todo es maravilloso y ya no hay nadie que que y a tron le van a poner los potenciarios para que saque a venezuela eso ya es una empresa o sea reactivar en condiciones óptimas el negocio de venezuela va a tomar años y reconquistar los mercados va a tomar años entonces yo como inversor pregunto una pregunta le digo a los oyentes si a ti te ofrecen que tú te vayas para texas o para colorado o para nuevo México y en esos campos que cerraron derivados de toda esta crisis de la pandemia te ofrecen el mismo negocio para que tú produzcas y vendas en tu mercado que es natural que es de Estados Unidos y no tienes un parlamento comunal y no tienes sanciones y tú dices bueno ¿qué voy a hacer yo para Venezuela? si agarro la cantidad de dinero que tenga y le invierto aquí al momento vende un poquito menos porque no tengo dólares de cabeza de nada no tengo sanción no tengo problema de mercado porque es mi mercado cautivo no tengo problema de absolutamente nada entonces voy a invertir allá como por qué porque aquí se perdieron volvemos a lo mismo aquí se perdieron tres millones de barriles de producción Venezuela en el mejor de los casos regresa tres millones de barriles de producción entonces te pones un ejemplo del mismo tamaño si yo para reactivar tres millones de barriles de producción de Venezuela tengo que invertir X cantidad de millones de dólares porque no lo invierto en los Estados Unidos más bien y no tengo que ir con sanciones del señor que la administración va y que se la levanta o no no tengo que pelear con Putin no tengo que pelear con Bin Salman no tengo mi vida es mucho más sencilla y negocio petrolero es negocio petrolero y encima no tengo que lidiar con un volador regulador que además hay que gobierne el país en el caso de Venezuela que aquí no aquí tú aquí vas a lidiar con privados las leyes están claras Biden va a cerrar lo que va a cerrar el fracking eso no tiene mayor al final no tiene mayor peso dentro de todo esto porque ya esos campos están abiertos esos campos ya están fracturados ya eso es ponernos reactivarlos entonces esas regulaciones no del gobierno Biden no te van a afectar te dejo esa te dejo esa reflexión eso es una cuestión de sentido común el que no es suicida pues va a invertir aquí el que es suicida se va para allá porque le gusta tiene ese sed de peligro en ese caso cuando estamos hablando y quisiera que le explicara porque cuando se hizo la orden en ejecutiva en la administración Biden que fue el primer día hubo un escándalo porque él claxuró el tramo del oleoducto XL de Kimston y ahí pues empezó hubo problemas con los sindicatos hubo problemas con los gobiernos locales hubo problemas con todo el mundo ¿qué ganó la administración de Biden? porque tampoco es que cambió todo a energía verde entonces ¿qué fue lo por qué lo haría? bueno eso es una decisión absolutamente política efectista el Keystone Pipeline es un proyecto inmensamente grande que se ha venido incultando a perfección y está en funcionamiento excepto en ese ramal que este señor paralizó clausuró o desactivó que dentro del proyecto entero esto puede representar quizá un 10% del proyecto en su conjunto eso no tiene defecto práctico lo que tiene es un encarecimiento de los costos de logística lo que va a ir por ese gaso de ese gaso de oleoducto ahora va por tierra o por ferrocarril eso no va a parar el flujo va a encarecer el flujo va a encarecer el producto como a la final lo que está perjudicando es al consumidor americano porque le va a encarecer el precio el que necesita ese crudo va a tener que pagarlo a lo que cuesta traerlo y al productor canadiense que ahora va a tener que pagar más por el transporte y también le va a afectar en su precio de venta de alguna manera eso se va a compartir de un lado y del otro el gobierno americano gana menor suministro o mejor dicho un suministro menos eficiente y más costoso o sea no hay ganes porque si lo puede hacer más barato porque lo va a hacer más caro entonces eso es complacer a los grupos ambientalistas que han peleado con el Houston Pipeline desde que se concibió la idea del día uno y se han opuesto a ello y un poco estos grupos que deben haberlo apoyado y deben haber conseguido equis cantidad de votos una forma de repagarles y revertir la política de Trump en esa materia que era darle apertura y dejar que siguiera desarrollándose ese proyecto que tiene 20 años fundación se podía ir gustando más o menos alrededor de 20 años que siguiera su desarrollo normal y estos decidieron interrumpirlo y bueno estarán en el gobierno el tiempo que sea y que vengan probablemente lo reactiven y esos son juegos políticos a la final son medidas son pagos políticos que se dan y se dan uno recibe voto el otro se lo paga en ganancias para que recabar más fondos todos estos grupos ambientalistas que tuvieron una gran victoria entonces llaman a sus benefactores y dicen mira ganamos este pleito dame más plata para ganar otro pleito entonces a la final el gobierno es gobierno el gobierno y más el de este país que es el más rico del mundo entonces eso para ellos es un detallito se pone un poquito más caro un poquito más barato pero la economía eso se lo chupa y no pasa nada no aumenta la inflación ni nada son juegos políticos a la final de fondo no tienen un gran impacto es más una victoria política para los ambientalistas un cambio de política que enseña Biden yo no soy un pro y yo voy a abrir todo y voy a crear los créditos de carbón y voy a mandar que todo el mundo produzca van en carros eléctricos y vamos al acuerdo de París y un poco regresar esa política que la administración previa la interrumpió abruptamente entonces regresar ahora abruptamente a lo que fue interrumpido abruptamente o sea es un juego político en la final yo no soy político pero está claro que no no tiene lo que hizo es una victoria mala para los ambientalistas y tiene una consecuencia menor en cuanto a los costos de transporte de esa fracción que ellos cerraron lo demás está funcionando plenamente y no lo pueden echar para acá cuando uno escucha cuando uno escucha todo el planteamiento que de manera académica ha planteado y de verdad que los que nos están viendo en estos momentos y que están conversando y emitiendo opiniones a través del superchat están llegando a una conclusión porque es que se tiene que llegar a una conclusión porque ya hay pasó un tiempo ya la pandemia transformó el paradigma que estaba pendiente con estos dos actores importantes como son Rusia y Arabia Saudita que como usted bien lo ha planteado tienen un mecanismo de gobierno absolutamente diferente al de acá y el mecanismo que ellos utilizan pues obviamente es mucho más rápido y efectivo porque no tienen que consultar a nadie no tienen que andar hablando con privados etcétera estos dos actores ganadores si se pelearon ficticiamente o no son definitivamente los ganadores en el mercado y en esta pelea donde hay muchas personas y muchos perjudicados ellos van a hacer todo lo posible obviamente para mantener este paradigma que a ellos les funciona perfectamente y que no tienen la más mínima intención de cambiarlo porque eso equivale a perder dinero mi preocupación y pregunta Rusia tiene inversiones en Venezuela Rusia ha tenido acceso a una parte del petróleo venezolano tiene una deuda maduro con Putin muy grande que no creo que vayan a cancelar en los próximos años entonces ¿qué es lo que o sea cuál es el atractivo de Rusia para seguir creando empresas para evitar que los Estados Unidos las sancionen y crean otras que son prácticamente ficticias para negociar ese petróleo de Venezuela ¿qué es lo que están buscando los rusos con el petróleo venezolano? ya sabemos que desde el punto de vista geopolítico es muy importante para ellos tener un aliado prácticamente pisoteado o con el que ellos pueden hacer cualquier cosa muy cerca de los Estados Unidos pero en materia de negocio para los rusos ¿cuál es? tenemos que diferenciar algo en el caso de Arabia Saudita actúa como Estado hay empresas privadas que están subyugados a un poderío como el de Venezuela en cuanto a la administración de la política petrolera y es diferente a la estructura rusa eso tenemos que diferenciarlo en Arabia Saudita manda la corona y dice ¿para dónde van los precios? y son los grandes actores y hay un monopolio de Estados importantísimo con pocas excepciones en el caso de Rusia no a partir de la calle de la Unión Soviética eso se atomiza y se quedan los que se quedan con ese negocio que no sabemos cuál fue el proceso pero se reparten y se privatiza el negocio petrolera sin embargo dicho eso porque está en manos privadas están absolutamente subyugados a los designios del gobierno porque el gobierno tiene unos mecanismos digamos ortodoxos y poco ortodoxos de los cuales ellos temen ser víctimas si no se alinean con una política que define el gobierno lo hacen por la buena o lo hacen por lo malo pero terminan por ello en cuanto a lo que tú mencionas de los intereses de Rusia porque crean empresas y desaparecen empresas para burlar sanciones y participar porque están buscando un petróleo que están sacando los venezolanos unos descuentos brutales porque están sancionados y buscan beneficiarse de ese negocio puntualmente como actores privados todas esas instituciones esas compañías rusas que oímos y que unas son más grandes otras son más pequeñas y se disfrazan son dueños privados y están buscando el ruso pues digamos que no es el más ortodoxo haciendo negocios ni el más religioso ni el más digamos que un poco rudo y usan unas técnicas poco ortodoxas para lograr su objetivo y dentro de eso pues hacen cosas que pudiéramos calificar ilegales o hacen travesuras por cometerlo en un lenguaje más coloquial y ellos ese tipo de negocio que compro con un descuento y hago un escapo con un barco por aquí y dan más plata pero a ellos les gusta eso los entretienen tienen el dinero y tienen la infraestructura para hacerlo y el poderío y tratan de hacerlo siempre que no los vayan a morder el perro bravo de los Estados Unidos que lo está presidiendo por una sanción y en eso se distraen les gusta y dan plata formalmente son el gobierno ruso no le hace ninguna media ni la deuda que tiene con Venezuela con él para eso para los rusos son 5 mil millones de dólares yo no sé cuánto es exactamente pero es una cosa pírrica comparado a lo que estamos hablando estamos hablando que Rusia hoy está exportando 10 millones de barriles el hecho que entre Venezuela en este mercado le puede perjudicar a ellos quizá en 2 dólares diarios son 20 millones de dólares diarios eso son 600 millones de dólares eso es un año les perjudica mucho más que eso que Venezuela no les pague la deuda cuando tú lo pones en número entiendes que para ellos no les interesa que Venezuela le puede echar un negocio muchísimo prefiero que no le paguen le sale muchísimo más que no le paguen que que reactiven la industria petrolera porque el daño que le puede hacer la reactivación de la industria petrolera en Venezuela y la pelea en el mercado le puede generar un desbalance y estamos hablando de un petróleo que está hoy el Brent debe estar hoy la subió tremendamente de estar alrededor de 66 dólares cayó 2 a 64 y eso a Rusia le cuesta esa cantidad de plata todos los días y te estoy hablando que lo que quedó entre Venezuela es ese efecto pudiera tener en el mercado que lo va a dar 2 dólares más barato y a Arabia Saudita le cuesta lo mismo y tú dices bueno cuánto me deben en caso de Rusia 5 mil millones eso lo pago yo en 7 meses 8 meses del daño que me hace si entra prefiero que no me pague me sale mucho mejor negocio que no me pague y que me siga vendiendo lo que él tiene que no puede sacar bien barato a mis actores privados y me gano más plata por ahí también que por el otro lado y los tengo subyegados porque encima me tienen que estar pidiendo favores a mí para que yo los ayude a violar sanciones a montar las rutas comerciales a suplirle el mayor perdedor de la eventual apertura levantamiento de las sanciones de Rusia Irán también a Arabia Saudita no le importa Arabia Saudita tiene una embajada en Venezuela y está vacía no le interesa nada no tiene ninguna relación ni quieren promoverla o sea Arabia Saudita para Venezuela es pérdida pérdida le importa que lo exploten que se desaparezcan no le interesa no tiene ningún vínculo ni religioso ni amistoso ni nada al contrario se ignoran ambos formalmente obviamente son miembros de la OPEP tienen embajadas pero no tienen actividad comercial no tienen actividad bancaria no tienen actividad diplomática no tienen actividad de nada Rusia sí porque Rusia saca y busca y aprieta y exprime todo lo que puede exprimir y además como tú bien señalas geopolíticamente hay un interés ruso de estar roncándole en la cueva a los Estados Unidos a 1300 millas Miami entonces eso para ellos los divierte también entonces desde el punto de vista económico desde el punto de vista de inversión para un poco para redondear las ideas un inversionista que tiene un dinero para invertir en petróleo si te pones a escoger entre los Estados Unidos y Venezuela tienes las dos opciones la verdad qué rico le gusta tomar y los rendimientos obviamente todos pensamos que si es coherente el hombre piensa bien o la mujer o quien sea el dueño de ese dinero quien lo administre pues irá al mejor postor y al más seguro eso está claro en cuanto actores que hoy en día gobiernan en el mercado petrolero y tienen finalmente las riendas de los precios petroleros lo que ellos dicen los primeros de cada mes es lo que sube o baja los precios ellos son los dictadores ahora de los precios petroleros no solamente sus respectivos países que tomaron también el mercado petrolero están en manos de ellos Venezuela el levantamiento de sanciones no le conviene a ellos y no van a ayudar a Venezuela en nada para que en el caso que eso suceda eso pueda progresar si no le van a entrabar lo más que puedan desde ese punto de vista hay una pregunta en el super chat que creo que es importante que la discutamos y es el tema de CITGO CITGO el activo más importante de Venezuela en el extranjero hoy en día está en manos de Juan Guaidó que fue reconocido como presidente interino de Venezuela por los Estados Unidos y otros 50 países CITGO está en tribunales Delaware está en otros y buena parte de los empresas que sufrieron por todo tipo de acciones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro hoy en día están tratando de cortar a CITGO en pedacitos para cobrarse todas las deudas que tienen pendientes unos de ellos son laudos arbitrales otros han sido reconocidos por tribunales estadounidenses etcétera pero desde el punto de vista del manejo este que estaba explicando del petróleo pesado estas refinerías que forman parte de CITGO están activas según lo que hemos logrado conseguir la administración no ha sido la más talentosa del mundo y las condiciones realmente han sido adversas desde el paso de la administración del chavismo a la gente de voluntad popular de Guaidó entonces mi pregunta es ¿cuál es el futuro que le ve a CITGO para complementar la pregunta que nos están haciendo desde el superchat? Mira CITGO es una compañía que hoy en día no procesa un solo barril de petróleo venezolano y si procesa será que de esas excepciones que dan contra las sanciones que yo creo fueron los primeros días y eso se acabó o sea que ya CITGO está desvinculado totalmente del grupo venezolano los grupos pesados que traen los traen de otro lado como yo hablaba antes en cuanto al futuro de CITGO está en manos de los tribunales y está más que de los tribunales los tribunales los tiene paralizado el gobierno federal con una cantidad de órdenes ejecutivas y de protecciones que dan predicados en razones políticas y lo que todos conocemos y bien que ese cambio de política si Biden decide abrir esa puerta se acabó CITGO eso es lo que como tú bien explicas lo venderán lo picarán en pedazos ahí tienen otro problema quienes vayan a quedarse con eso de acuerdo a la ley americana eso está considerado como una industria estratégica entonces por ejemplo no pueden venir los rusos a comprar CITGO no pueden venir los árabes a comprar CITGO a menos que tengan una autorización del gobierno federal pero esas reglas están muy bien claras y muy bien establecidas te pongo un ejemplo en el año 2014 el gobierno federal manda a la banca a salirse del negocio porque estaban manipulando los precios de los commodities en los mercados mundiales y viene un comité del Senado y el Congreso y deciden y le dicen a los grandes de este país que participan en la comercialización física de commodities entre ellos petróleo gasolina o sea todos los productos petroleros energía eléctrica aluminio cobre etcétera etcétera detectan que están manipulando los precios de los mercados y los mandan a salirse la red de terminales petroleros más grande que existen en ese momento en los Estados Unidos se llama Transcontain o se llamaba porque eso se despedazó y era de Morgan Stanley Morgan Stanley le manda a salir se da media vuelta y negocia con una petrolera rusa y le vende eso y en la petrolera rusa el gobierno federal vete a la venta se cae la venta y tienen que aplicar los pedazos y comprendérselo a entes autorizados lo mismo pasará con Silbo Silbo tiene dos vertientes uno en el momento que el velo del gobierno federal o el poderío del gobierno federal levante la barrera que tiene sostenido ¿verdad? a Silbo en manos de Juan Guaidó y de su de su gobierno interino como se llame bueno los tribunales ejecutarán sus órdenes los jueces se interesarán lo que hayan de sentencia y eso lo van van a picar en pedazos y ahí viene ese segundo problema ¿y a quién se los va a vender? porque vuelve entonces el gobierno federal se lo puede vender a este sí o a este no de acuerdo a mi seguridad a lo que es mi concepción de negocio estratégico y quién dejo entrar y quién no es una cuestión bien compleja desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista económico o financiero ¿cómo termina? es impredecible dependiendo de la política al final porque quien está manejando en este caso todas las actuaciones o bloqueando las actuaciones y propulsando el estatus quo es el gobierno federal de los Estados Unidos lo que protege de inclusive las decisiones judiciales por encima de las decisiones judiciales y la razón que mucha gente se pregunta ¿y cómo lo logran? porque esto es un país de leyes y de financiación de poderes que es precisamente basado en ese en ese enunciado de que es un negocio estratégico por lo tanto es el gobierno federal quien decide qué se hace y qué no se hace porque es de seguridad nacional y eso es lo que le ha permitido al gobierno federal ponerle ese velo protector y esa muralla alrededor de Circo y será decisión de esta administración si se lo quita si se lo quita a merced de quién se lo deja al final vuelve a caer en manos del gobierno federal porque ese espedezamiento a pesar de que lo 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 ordena un juez no lo puede implementar no se puede implementar no lo puede implementar un juez tiene que ser el gobierno general que autorice a quien va a ser el tenedor final de esa infraestructura y el tenedor final de esa compañía y cómo se va a manejar no es luce a pesar de que este es un país de bastantes libertades no es un país de libertades absolutas hay ciertos temas que son que son clasificados como de interés nacional o de interés estratégico y al final hay que hacer manos del gobierno federal y es el gobierno federal quien determina quién que se queda y quién se va y cómo se reparte eso bueno creo que hemos tenido una clase con nuestro invitado en el día de hoy en el mundo petrolero que es bastante complejo y técnico pero él nos ha permitido conocer ese escenario y buscar los mejores actores para entender lo que está pasando y obviamente llevar a la conclusión de Venezuela que en estos momentos como iniciamos este programa el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro está buscando alternativas ante el caos que vive y la anarquía de buscar inversionistas que no sabemos como hemos discutido aquí si va a conseguirlos a lo mejor son inversionistas de los mismos que robaron el erario público venezolano y que como están siendo acosados por todos lados van a invertir pero de igual forma pues no sabemos si esto se va a producir y si va a haber una eficacia porque conocemos también la naturaleza de los actores del régimen y de la administración del régimen como tal pero eso está rodando hay mucha gente que está activada en esta nueva propuesta de privatización de PDVSA de eliminación de ese paraguas de empresas que ha creado el chavismo a lo largo de los años y que bueno hoy en día son empresas de fachada porque no producen nada o porque están todas quebradas y con múltiples deudas en diversos tribunales internacionales y allá mismo en Venezuela así que esto nos da un panorama de lo que hay y de lo que puede haber que obviamente no es optimista es muy pesimista porque esto plantea que la industria petrolera venezolana está prácticamente estancada y con una carta de defunción que muchos no quieren aceptar ahora si Venezuela que ha sido desde la nacionalización del petróleo y antes también un país productor o monoproductor de petróleo entonces ¿qué vamos a hacer? o sea hay una reinvención de la república de la gente de la economía y del aparato productivo si hay alguna vez un cambio o una transición política en Venezuela que se va a hacer con PDVSA se perdió CITGO no se perdió CITGO hay mucha gente que dice que ya CITGO se perdió y que una vez como dice el experto Álvaro Campins si se levanta el velo que protege a CITGO en los tribunales norteamericanos todos los acreedores de la república van a querer un pedacito y la van a despedazar así es lo que está planteado lo hemos conversado con miembros de los grupos que están trabajando en función de eso y lamentablemente es así porque hubo una irresponsabilidad del régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro de expropiar empresas de no pagar empresas etcétera y todo desde el punto de vista la narrativa del régimen es culpa de las sanciones del imperio de cualquier cosa olvidando y sacando y ocultando que fueron ellos los que saquearon el erario público venezolano acabaron con PDVSA la destruyeron por completo porque consiguieron una empresa productiva que prácticamente tenía en el estándar de las mejores empresas del mundo y bueno hoy en día es simple y llanamente un montón de chatarra que están desmantelando para venderla como chatarra así es que queremos darle las gracias a Álvaro Campín muchísimas de verdad muchísimas gracias porque esto nos ha hecho entender a dónde estamos en estos momentos así que mil gracias por participar en Sin Filtros muchas gracias a ti encantado y a ustedes todos aquellos que han participado en el superchat también queremos darle las gracias fueron muy interesantes todos sus planteamientos sus opiniones y sus preguntas así es que mil gracias y también a nuestros moderadores Nesta, Finky, Nick Dalia Chirinos y Tamaris López por mantener el chat de verdad muy limpio de esos comentarios que ponen en peligro nuestro canal mil gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión hasta luego